Así es como luce la central camionera hoy en día, luego de la pandemia que lamentablemente está golpeando nuestro país y el mundo. Estas son las medidas que ya está tomando la administradora de la central camionera. Ahorita estamos llevando el filtro de pedirles el nombre y procedencia del usuario, por si en algún caso, y bueno, para tener toda la información, tenerla recabada por si se llega a dar el caso, tenemos donde ubicarlos. ¿Son personas que van a salir de la ciudad y también de las que entran o cómo es esto? Sí, estamos haciendo el filtro de los que entran, anotarse, estamos casi dejando pasar nada más a la persona que va a viajar. Y de la persona que va saliendo también le proporcionamos, utilizamos, pedimos nombre, procedencia, dónde viene, qué camión utilizó. Platíqueme, ¿qué recomendaciones dará usted a las personas que vienen a dejar a su familiar y que se van a encontrar con este filtro? Bueno, la recomendación más que nada es para prevención, lo hacemos por ellos, para prevenirnos tanto ellos como nosotros. Sabemos que el virus es muy contagioso, estamos tomando las medidas casi para pedirles un metro de distancia e irles tomando sus datos. ¿En el caso de las personas que vienen en los camiones, que vienen de Monterrey, de Guadalajara, que es donde están ahorita el virus más fuerte, en el momento de que llegan ellos ya vienen con filtros o aquí también aparte les hacen? Aquí también les vamos a hacer el filtro, estamos por recibir ya el termómetro para tomar la temperatura y de una vez para que salgan todos nuestros datos completos. Es muy importante que la gente atienda las recomendaciones que da la gerencia de la central camionera para evitar contratiempos y enfermedades. Imágenes Fernando Zavala, Víctor Manuel Cornejo. Víctor Manuel Cornejo.